Pues buenas tardes, soy Traxum, sed bienvenidos a un vídeo un poco especial también, que vamos a valorar los premios de Steam, ¿vale? Que ha sido esto hace poco, hay ofertas, por cierto, si os queréis pillar algún jueguecillo de Paradox por ahí, o algún DLC, pues yo creo que están más baratos que nunca. No he comprobado si comparado con la tienda web de Paradox están al mismo precio, yo creo que no variará mucho, pero bueno, puede que haya algún cambio así mínimo, supongo. Así que os animo a comprobar ambos por si acaso, por si queréis comprar alguno y tal, comprar algún DLC y esas cosas, quiero decir. Entonces, premios de otoño, no, perdón, miento, los premios de Steam. Entonces, yo iba a pensar, el juego del año y estas cosas tiene su interés, ¿vale? Bueno, muchos sabéis que yo colaboro en una revista de videojuegos y analizo juegos de vez en cuando y esas cosillas, entonces, bueno, puedo opinar un poquito, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el gran problema de esto? ¿Qué son los premios de Steam? ¿Vale? Es un servicio, una plataforma de descargas que es muy popular, de hecho en ordenador, en PC es lo más popular sin duda. Pero, ni siquiera en PC están todos los juegos en Steam. Es decir, muchos salen en otras plataformas como Play o Origin, estoy pensando en Assassin's Creed Odyssey, que es uno de los juegos, yo creo que, más tochos de este año. Y más a nivel de llegar a todas las plataformas, porque encima de eso se lanzó en Xbox One, en Play 4 y en PC simultáneamente. O sea que eso es incluso, algo me parece un extra, me parece positivo. Y ese, por ejemplo, no lo podemos nominar porque no está en Steam. Y lo mismo pasa con los juegos de consola. Hay juegos muy tochos que han sido en consola y pienso claramente en el God of War, por ejemplo, que ese sería mi juego del año, sinceramente. Podríamos pensar también en Red Dead Redemption 2, que salió hace poco, pero me parece más increíble lo que hace God of War con ciertos aspectos y tal, ¿no? Digamos, a nivel visual, sonoro, de cómo han sabido reinventar la saga. Red Dead Redemption me parece que es una bestia muy parda, que han metido mucha pasta, muchas horas, para que sea algo muy grande, ¿no? Pero eso, yo a mí particularmente, o personalmente, vamos, los juegos así grandes no me llaman mucho la atención. Pienso en Dragon Age Inquisition, que creo que se cargaba un poco la esencia de Dragon Age, o más afecto a Andromeda, que les dio por hacer, pues eso, mapeados grandes. Que a mí, sinceramente, que te obligan a grindar y tal, no me ha molado mucho. Para eso están los MMOs, pienso, para que tengan su vidilla y tal. O lo mismo que le pasó a The Witcher 3, ¿no? The Witcher 3, a mí el gran problema que tiene es que sea tan grande, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que hay en Steam. Entonces, juego del año han salido un montonazo de juegos interesantes, pero bueno, he pensado en un juego que tenga que ser de 2018, ¿vale? Aquí, como veis, me dice, has jugado al EU4, al Stellaris, al CK2, etcétera, ¿no? Pero, todos estos no han salido este año. Entonces, vamos a pensar en uno que merezca la pena que haya salido este año. Entonces, por no coger un AAA, hay un indie que me llamó mucho la atención y que me parece que ha hecho algo muy grande, que es de los creadores de Faster Than Light. Que es el Into the Bridge. Creo que se llama. Into the Bridge. Genial. A ver, que se pira esto. No sé si carga automáticamente. Ahí está. De los creadores de Faster Than Light, Into the Bridge. Creo que Faster Than Light lo publicó para Dox, además. Así que, bueno, ahí se lo lleva. Seguía esa nominación, por mi parte, al premio del juego del año. Premio de realidad virtual. Yo, sinceramente, no tengo ni idea de realidad virtual. No me llama la atención. No voy a pillarla en mi vida. Pero, bueno, lo poco que he visto, me llamó la atención el... ¿Cómo se llama este? El... de Racine. Pero creo que eso lo ha salido para PlayStation Virtual, ¿vale? Entonces, no sé muy bien ni qué hay en PC. Así que voy a... Si acaso habría nominado eso, supongo. Pero creo que ni siquiera es gran juego. Así que, sin más, lo voy a dejar de nuevo. Premio con amor y dedicación. Este me ha parecido muy interesante. Este juego ya ha publicado algún tiempo. Y hace ya mucho que el equipo creativo dejó atrás la primera presentación de su retoño. Pero, siendo buenos padres, estos desarrolladores continúan nutriendo y apoyando a su creación. Este juego hoy por hoy sigue recibiendo nuevo contenido después de todos estos años. Aquí entrarían un montonazo de juegos. Puedo pensar en Warframe. Puedo pensar en el LoL, por ejemplo. El WoW. Incluso juegos antiguos. Pero, bueno, nos centramos en la plataforma Steam. Supongo que aquí gana el Warframe con toda seguridad. Le han hecho una expansión muy tocha. Es un juego muy viejo. Pero yo aquí voy a tirar un poco de patriotismo. Y voy a votar al Crusader Kings 2. Porque me parece que la última expansión ha ido por muy buen camino. Y que realmente sigue recibiendo amor por parte de los desarrolladores. La gran prueba de ello es que toca muchos, muchos temas, ¿no? Premio mejor desarrollador. Ya fuera por escuchar a sus fans, crear algo realmente inesperado o simplemente cumplir la promesa de un gran juego. El estudio ha triunfado en 2018. Vale, aquí sé que hay gente que va a tener sus diferencias por esta decisión. Porque ha habido ciertos fallos, algunos detalles que no agradan a todo el mundo. Que es que Paradox como desarrollador me parece que es para mí el mejor desarrollador de PC. Estoy siendo un poco patriota, está claro. Pero quizá haya mejores opciones. Esta es mi elección personal. Creo que se lo ocurran. Creo que escuchan a los fans y tal. Una prueba de ello es cuando se anunció el mapa de España. Con el feedback que dimos realmente lo acabaron corrigiendo. Lo han ido corrigiendo un poco, poco a poco. Y sí que es cierto que lo del Golden Century, lo del anuncio, fue un poco cagada. No poner las banderas de España. Pero bueno, no sé a qué se debió eso, sinceramente. No voy a defenderlo tampoco. Cuevita, por ejemplo, estuvimos hablándolo por Twitter. Y hay gente con diversas opiniones. Tampoco sé a qué se debe el nombre Golden Century. Pero bueno, debates de Twitter, como digo. Y que tampoco es cuestión de traer aquí. Voy a nominar a Paradox al estudio de desarrollo. Vale. Vale, sí. Le voy a buscar esto se fastidia. Vale, está Paradox Interactive, que sería más una distribuidora. Pero el estudio de desarrollo es Paradox Death Studio, que es el que vamos a nominar. Vale, primero el mejor entorno. Todas esas cinemáticas de parloteo, todos esos recordatorios de que volvías a necesitar un botiquín. Admitámoslo. Los personajes están sobrevalorados, como demuestra este ganador. A veces un paisaje impresionante cuenta una historia mejor que mil héroes bocazas. Estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto, quiero decir. Y para que se me entienda. Hay, como decirlo. Hay juegos que, obviamente, visualmente, llaman mucho la atención. Pero dudo mucho que el estilo artístico por sí solo, o sea, tiene que tener mucho, mucho carisma para ti. Uno que me llamó mucho la atención este año, pero lo tengo pendiente de jugar, aún así visualmente me parece bastante impactante. Es el Frostpunk. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, Hollow Knight, pero salió el año pasado. Así que Frostpunk, sinceramente, me parece que hace un gran logro. Hablaré de representar entornos, como indica aquí. Premio mejor juego con amigos. Vale, aquí creo que está claro. Tampoco es que le haya metido mucha caña, por falta de tiempo. Y aquí, sinceramente, por lo que yo he jugado este año, nominaría al Destiny 2 con su expansión Forsaken. Me parece que es muy, muy, muy divertido con amigos. Pero bueno, otro juego que he jugado, muy cooperativo y más que está en Steam, porque el Destiny 2 no está en Steam, es el Vermintide. Que es cierto que es un juego increíble, tengo pendiente de probar el DLC todavía. El Skyrim, seguro. Es muy divertido con amigos. Pero bueno, Vermintide 2 me parece bastante divertido. No sé qué es lo que he nominado. Creo que sí, creo que es este. Bueno, mejor historia alternativa. Volaría un montón que aquí pudieses nominar mods. ¿Vale? Porque aquí claramente Kaiser Rage me parece que han hecho un trabajo no enorme, sino brutalmente descomunal a la hora de crear una historia alternativa y de dotarla de detalles. Está esto muy oscuro, no se me estará viendo nada seguramente. Pero bueno, no nos vamos a quedar. Así que como no puedo nominar al Kaiser Rage directamente, voy a nominar al Hells of Iron 4, ¿vale? Que es lo que sugería también un poco la gente en las wikis y esas cosas. Y premium más divertido con una máquina. Supongo que aquí nominaría al Forza Horizon 4 creo que es, pero no sé, no juego a nada con una máquina. Juego con teclado y ratón. Así que no sé, voy a... Bueno, puedo pensar un periférico y al Final Fantasy XV Windows Edition le di bastante caña. Por ejemplo, ¿no? No sé. Quiero probar el Stellaris en Play 4, tengo muchas ganas. Pero bueno, voy a nominar al Final Fantasy XV por hacer algo, ¿vale? Porque creo que me obliga a hacer una nominación de todo. O sin más. Tengo que dejarlo así tal cual, porque... No lo sé, voy a probar a nominar algo de VR. Es que no sé ni qué juegos hay en Steam de VR. Voy a echar un vistazo. Es que hubo uno que me llamó... Bueno, es superhot, pero no salió este año, ¿no? 2017. Blade and Shurfedy. No tengo ni idea, la verdad. Skyrim VR. El Fallout 4 VR salió este año, ¿verdad? No, salió el año pasado. Skyrim ha... ¿Han sacado después Skyrim en VR que el Fallout 4? Pues voy a votar el Skyrim en VR por hacer algo, pero bueno. Y aquí, ¿cuál es, tío? No sé cuál es. Creo que es este. Sí, sí, tiene una VR. Ahí está. Vale, pues ya estaría. No sé si hay que confirmar esto o enviarlo de algún modo. Parece que no, ¿no? Vale, pues aquí obviamente quitaría el Final Fantasy XV y el Skyrim, ¿no? Porque en verdad no tengo ni idea de qué ponerlo. En fin, chicos. Estas son mis nominaciones. Dejadme en los comentarios si queréis cuáles son las vuestras. Si estáis de acuerdo con poner el de historial alternativa, el de mejor desarrollador, etc. Ya como digo, esto es un poco tirar de patriotismo, ¿no? No es que objetivamente como miembro de la crítica piense esto, ¿no? Seguramente cuando hagamos las nominaciones... Y además eso, que se quedan muchos, 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 muchos juegos fuera. Entonces eso, cuando hagamos las nominaciones en Akihabara Blues, pues seguramente veréis que yo voy a votar otras cosas. Seguramente vote algo Hot War o alguna cosilla por ahí. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.